para absolutamente nadie es un secreto que silvestre dangon y caled morales eran grandes amigos se estimaban demasiado en un vídeo que te voy a mostrar a continuación vas a ver el porque silvestre dice que caled era una persona avispada pero que aún así era una persona con la que se sentía seguro y lo quería muchísimo vamos con este vídeo que sé que te va a gustar muchísimo con la fuerza de un amor divino que te adores que sea tan sincero eso no es fácil no señor con hacer la nueva ola salían muchos grupos y había mucha mucha competencia entonces con él y yo no éramos competencia más bien era nos uníamos y hacíamos bailes y todo era una locura él y yo grabamos junto una canción que fue éxito se va a formar se llamaba la canción se llama la canción lo irónico me llama él ella aquí está la pista y todo ven a cantar porque yo voy para cartagena como así canta tu parte que yo después canto la tuya entonces quería era vivo él quería que yo cantara para hacer algo mejor superior o igual a lo que yo había hecho si me entienden y yo llegué después de los carnavales de barranquilla a cantar con la garganta ronco pero yo tenía que grabar eso porque iban a mezclar el disco iba a salir en los próximos días y cante de la canción muy bacano trata y al final de la canción le hice una figura que alzaba muchísimo pero muchísimo y cuando le escucho esa cuando él llegó al estudio que póngame para que fue lo que cantó silvestre se va metiendo ese pelado una soyada me llamaba compadre así cantó esa vaina bacano que tal que no sé qué pero le voy a superar lo que usted hizo ahí me dijo oiga y el muchacho al final de la segunda estrofa llegó hizo la misma figura y le adornó la hizo con con otros adornos entonces yo nombre a mis amigos en esa canción y él nombró sus mejores amigos en esa canción es como como quien dice yo hago lo que tú haces como por la idolatría como por el por lo fanático que que por el feeling que había se entiende entonces él me nombra a mi hijo ya y a su hija los nombra juntos una experiencia muy bonita pero se fue y nos dejó su música nos dejó pues me dejó su me dejó minjada y me dejó pues muchos recuerdos bonitos y amistad fue el amigo musical con el que tuve más empatía en la música con la persona más sincera que he sido en la música así o menos optimista el abogado lo que yo también慎ó en Valencia por los demás Gold 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 Gold